La medicina no consiste únicamente en curar. También es importante prevenir y conservar la salud. Por eso en la Clínica Universidad de Navarra contamos con una unidad de chequeos pionera y puntera en España. Porque también queremos cuidar de su salud antes de que enferme. Nuestro objetivo es ofrecerle un chequeo completo diseñado única y exclusivamente para usted. Personalizado, exhaustivo y adaptado a sus antecedentes familiares y personales. Para nosotros, cada paciente es único. Para ello contamos con un equipo especializado formado por cuatro médicos internistas con una larga trayectoria diagnóstica y asistencial. Y con lo último en tecnología, como el TAC de cuerpo entero, que nos permite analizar todo su cuerpo para identificar patologías antes incluso de que aparezcan sus síntomas. Eso nos da un tiempo clave para tratarlas. Y para su comodidad y tranquilidad, la Clínica Universidad de Navarra dispone de todas las especialidades y equipos dentro del mismo centro. Lo que nos permite entregarle una valoración de su estado de salud en un plazo generalmente inferior a las 24 horas. Desde su creación específica en 2001, más de 25.000 personas han confiado en nuestra unidad de chequeos para mejorar, conservar y recuperar su salud.